¿Quién va a apresar a los cientos de policías que andan sin placas en motores y muchas veces sin documentos de esos motores? Pero además, aquí hay que parar en seco. El hecho de que se retenga un vehículo no le da derecho a ningún organismo del Estado a estar asignando su vehículo para su uso. Y eso debe quedar bien claro. Y en las últimas horas, ahí vimos un caso en Higüey de un vehículo sin placas asignado a esa fiscal, que por cierto, la justicia ordenó el apresamiento de esos miembros involucrados en el apresamiento de esa magistrada de allá de Higüey. Y es un tema que está siendo investigado por la policía y por la procuraduría. Pero ya hay una decisión de la justicia de apresar a esos policías. Parece que el tema es complicado, el de la policía. Llevaron el caso de unos policías que agredieron al defensor del pueblo, que es un caso que está en la justicia. Ahora hay un choque con una fiscal. Y toda esta experiencia debe servir para que la policía nacional forme mejor a sus agentes. Pero además, que aquí todo lo que se haga esté acorde con la ley. Gracias. Gracias. Gracias.